Durante la conferencia matutina se dieron a conocer los avances del Tren Interurbano México-Toluca, el cual será una alternativa de movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México. Se estima que transportará alrededor de 200 mil pasajeros diarios y se prevé que esté listo para finales del 2023. Es decir, en un año vamos a estar subiéndonos a ese tren. El tiempo de recorrido, que son 39 minutos, es un ahorro importante. Normalmente podría tomar de Sinacantepec a Observatorio un poco más de dos horas, entre dos horas, dos horas y cuarto. Entonces, es un ahorro muy importante de tiempo, los 57.8 kilómetros de longitud. De esta longitud, más del 60 por ciento, son 63 por ciento del tramo, se encuentra en el Estado de México. Y en esta parte tenemos cuatro estaciones, que es la de Sinacantepec, la de Tecnológico, Pino Suárez y Lerma, que son las cuatro estaciones que están en el Estado de México. Más o menos se estima que podría estar transportando a 200 mil, más de 200 mil pasajeros diarios. Y bueno, pues esto ayuda a mucha gente a venir de la zona, sobre todo de esta zona del Valle de Toluca al Valle de México. Como ustedes saben, es un proyecto que había estado pendiente de concluirse y que con decisión de esta administración hemos planeado concluirlo hacia finales de este año. El tren Interurbano México-Toluca cuenta con 84 kilómetros de longitud y fue dividido en cinco tramos o paquetes para su ejecución. Desde su inicio, la construcción de la obra está a cargo del gobierno de México y para su ejecución se dividió de la siguiente manera. Los tramos dos, cuatro y cinco o paquetes están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y el tramo tres, que corresponde al tramo de la Ciudad de México, está en construcción por parte del gobierno de la Ciudad de México. El financiamiento de la obra fue de 100% federal. Por su parte, la jefa capitalina dio avances de la construcción en la que participan 11 empresas y sus tiempos de entrega por tramos. Esta parte de la obra estaba encargada a una empresa. Sin embargo, por diversas razones esta empresa se fue retrasando en la construcción hasta que finalmente se llegó a un acuerdo con la empresa de una terminación anticipada de su contrato. Y entonces, hoy son 11 empresas que están trabajando al mismo tiempo en 25 frentes de obra, que son estas empresas y su programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!